Después de los cambios efectuados, el presidente Morales se reunió con la cúpula militar y acordaron planes y metas en temas de narcotráfico y seguridad de fronteras. Sin profundizar, Jimmy Morales dijo que los cambios son en aras del fortalecimiento y en busca de estrategias que benefician al país. En esta ocasión tuvimos que tomar la decisión para poder hacer todas las actividades que ustedes están escuchando, que es redistribuir las fuerzas del ejército, mantener una distribución adecuada y creímos que la persona idónea para poder realizar este trabajo es el general Paz Boney con el que vamos a trabajar todo este proyecto. Así es que todo esto obedece a un movimiento estratégico que creemos que va a beneficiar a la institución y por supuesto a nuestro país. El ministro de Defensa, Luis Miguel Ralda, dijo que los cambios son rutinarios y buscan que las fuerzas especiales tengan participación en aguas guatemaltecas. Acordaron analizar el fortalecimiento de capacidades del Cuerpo de Ingenieros Militares y la Seguridad Ciudadana, así como una mayor presencia del Estado en sectores olvidados. Analistas coinciden que con estos cambios buscan devolverle la dignificación y el honor a la institución castrense, machada por sobresueldos, sobrevaloración en compras y malos elementos señalados de impunidad por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Noé Medina.